Siguiente carrera Light the fire GTA San Andreas Con Haraldsword Youth Ok vamos ¿Qué es esto? Oh por el amor de... Oh por Dios Oh por Dios Primera persona Ay Dios mío ¿Qué fue eso? Acelera, acelera, acelera Ah por el amor de Dios Ah Dios mío No voy muy bien todas las Ah acelera Ah si dramatización Ay no no Ahí está no Turbo ¡Ja ja ja! ¡No! Paulao Restart Ay Dios mío Ay Dios mío A toda ganga Ay Dios mío Ah por el amor de Dios Ah si una moto que va a 150 kilómetros por hora Stay pro Oh mira voy a ser cabellita Mira Ay no no aquí no aquí no aquí no Yo confío en ti Sánchez Tú puedes Da todo Ah por el amor Ay no puede ser Ah Listo Estas motos es profesional para Hacer esto Hacele Acelera, 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 acelera Acelera, acelera, acelera Luzida, 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 luzida toda Máquina, toda máquina, toda máquina Ay, no, atajos malos Uy, uno verde ¿Qué será esto? Oh, por Dios Oh, Dios mío Choque inminente allá atrás Eso, buen derrape Yo veo que se la libro Ah, por el amor de Dios Oh, por Dios Oh, por Dios Diosito Oh, por Dios Esto va bien, esto va muy bien Hasta luego See you later, suckers Oh, por Dios Oh, por Dios Voy en bici Oh, por Dios Ahí está Acelera, 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 acelera Acelera, acelera, acelera ¿Qué demonios? Pasa toda velocidad, toda velocidad Ay, no, ¿qué demonios? Me salte uno Gracias ¡Ah! ¡No! Y esto me lentó bastante Bravo No puede ser Salte, salte, salte Vámonos de aquí Acelera, acelera, acelera Acelera, maldita sea ¡Listo! Vamos, vamos, vamos Quítate, Rebe No me importa, Rebe No me importa todo lo que digas Quítate Oh, sí ¡Ay, no! Aposte ¡Ah, por el amor de Dios! ¡Ah! Muy, muy atrás ¡Uy, otro aposte! ¡Ay, otro aposte! ¡Ah, derrape! ¡Ay, giro! ¡Oh, qué es eso! ¿Eso es acaso una rampa? ¡Ja, ja, ja! ¡No puede ser! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso se atoró! ¡Ah, giro! ¿Cómo lo ves para pasar por ahí? Dios mío Está atoradísimo ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, no! Este tipo va a explotar ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, sí! ¿Sé cómo el vato lo logró? No sé todo yo No sé yo Pero voy a aparecer A mi propia oportunidad ¡Eso! ¡Oh, sí! Ya lo hice ¡Vámonos de aquí! Yo soy pro ¿Y lo logro? ¡Oh, qué es eso! ¡Oh, genial! Pasé esto a tierra ¡Yupi! ¡Oh, por eso es bueno Con este auto! ¡Yupi! ¡Adiós! ¡Uy, pero qué mal terreno tengo! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡No! ¿Aranc? ¿Tú puedes? ¡Eso! Por tus fans Por tus pocos suscriptores Que tienes en este momento ¡Oh, por Dios! ¡Oh, sí! Un inferno A toda velocidad Esto siento que Me voy a matar en un segundo Apuesto que algo malo va a pasar ¡Oh, por Dios! ¡Una subida! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, no! ¡Por el amor de... ¡Puah! Y yo sigo vivo Vámonos de aquí Apenas voy en el punto 40 De 91 ¿En serio? Esto va a ser la carrera Más larga de la historia A toda máquina, moto ¡Ugh, ugh! Yo confío que eres una buena moto Y no me vas a traicionar, ¿verdad? Motito Vamos Vamos Never the same ¿Qué es eso? Ya no da igual ¡Ah! ¡Ay! ¡Giro! ¡Listo! Soy pro ¿Verdad que sí? Ahora es tiempo de una bajada ¡Y un giro! ¡Ugh! ¡Ugh! ¡No! Me suicido Ahora todos vamos a hacer mi fin Ahí está mi línea Frente, 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 frente ¿Qué? ¿Por qué me dejaron tan atrás? ¡Chafas! ¡Ah! ¡Pueden lo amores! ¡Ah! ¡Ay! ¡Uy! ¡Ay, pues la amores! ¡Ja, ja! ¡Adiósito! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos! Yo me voy de aquí ¡Ay, Dios mío! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Oh! ¿Por qué tengo pin alto? ¡No, no, no, no! ¡Alto, alto! ¡Pero, no! ¡Pero, no! ¡Eso! ¡No! ¡No quiero tener pin alto! ¿Qué les pasa? ¿Qué? ¡Yo no tengo pin alto! ¡Así no soy yo! ¡No! ¡No puede ser! ¡No! ¡Ah! ¡Fiu! ¡Quiero acelerar! ¡Ah, claro! ¡No! ¡Súbete! ¡Elévate! 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 ¡Tienes que tomar el punto de control! ¡Elévate! ¡Canalíciate! ¡Has dicho! ¿Eso? ¿Eso? Eso me va a cambiar el auto, ¿verdad? Sí, lo va a hacer. ¡No hay unicornios! ¡Woohoo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah, sí! ¡Oh, sí! Esta pista es muy larga, pero está increíble. Yo sé que puedo. Soy Arant. Voy a hacer un super salto de la bondad. ¡Oh, por Dios! ¡Lo sabía! ¡Ah, salto de fe! ¡Eh! ¡Woo! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Me hice ahí! ¡Me hice ahí! ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡No, no, 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 no! ¡No puede ser! ¡No! ¡No! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Pua! ¡Ya morí! ¡Ja, ja, ja! ¡Retro Eye! ¡No te muevas tanto, por favor! ¡Ay, miñoncito! ¡Listo para hacer esta carrera, por favor! ¡Eso! ¡No! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Ya va a terminar la carrera! ¡No! Tengo que pasar este punto de control. ¡Ay, por Dios! ¿Por qué estoy en el Infernus? ¡Ay, por Dios! ¡Ay, no! ¡No, no, no, no! ¡Elévate, élévate, élévate, por favor! ¡No me dejes caer mal! ¡No me dejes caer mal! ¡No! ¡Me hice! ¡Me hice! ¡Me hice! ¡Me hice! ¡No! ¡No! ¡Ah, no! ¡No! ¡Ay, no! ¡No! 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 ¡Ay, no! ¡Se acabó mi tiempo! Bueno, ok. Nos vemos en el próximo Mata de GTA Carreras. ¡Hasta luego!